Que una persona con movilidad reducida reciba la compra en su casa o que niños de entornos menos favorables puedan seguir estudiando desde casa es gracias a usted. De los más de 7 millones y medio de euros que ya ha recaudado la campaña Cruz Roja Responde, ha sido gracias al apoyo de los espectadores de esta casa de A3 Media. Aquí se coordina la campaña Cruz Roja Responde, un centro de operaciones que está pendiente de todas las acciones y que puede seguir funcionando a pleno rendimiento gracias a las donaciones de particulares para frenar la pandemia del coronavirus, siempre poniendo el foco en los más vulnerables. En una primera etapa quizá por ejemplo los alimentos o la cobertura de necesidades básicas no era tan importante, ahora lo es mucho y ahora también nos preocupa en un grado muy importante lo que comentaba de niños y jóvenes que sabemos que no van a poder ir al colegio pronto. En poco más de un mes de vida la campaña ya ha recaudado casi 8 millones de euros y más de la mitad gracias al apoyo de A3 Media que se ha volcado en el proyecto con todos los canales del grupo. Esta es una llamada a la solidaridad. El objetivo del plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19 es poder asistir a más de un millón de personas en dos meses con un presupuesto estimado de 11 millones de euros. Para nosotros es fundamental que un grupo tan importante como A3 Media esté difundiendo el mensaje, estos mensajes de las situaciones de vulnerabilidad y al mismo tiempo se comprometa a que podemos recaudar los fondos que necesitamos para desarrollar la campaña. Porque con voluntarios repartidos por todo el territorio nacional y un despliegue logístico sin precedentes, esta campaña de Cruz Roja es histórica y todos podemos formar parte de ella.